En cuanto a la oferta educativa en posgrado, tenemos la maestría en educación, campo de formación docente, que tiene una larga trayectoria aquí en la comunidad, atendiendo sobre todo a los maestros de diferentes niveles educativos. El propósito de esta maestría es que la gente se actualice en cuanto a su mecánica de trabajo en el aula, sus conocimientos de los sistemas educativos, y es un programa que dura cuatro semestres. Se lleva en periodos de un semestre, tres cursos en cada periodo. ¿Hasta cuándo tienen para inscribirse, aquellos que tengan el interés? El proceso de inscripción se extendió hasta el día 23, en razón de algunas demandas que hay en el sur del estado, ya que, como sabrán, somos parte del Instituto de Formación Docente del Estado, que atiende también en Abojoa, Obregón, Hermosillo y San Luis. Entonces, en razón de las necesidades estatales, se extendió hasta el día 23 la inscripción. En titulación, estamos tratando de atender nuestros egresados, tanto de licenciatura como de maestría. Y en cuanto a la maestría, tenemos un registro a través de un diplomado de investigación que pueden desarrollar ahí un trabajo de investigación con el apoyo de los asesores que están trabajando en la universidad.